La reflexión de hoy se encuentra en Lucas 7, 47 Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama La relación entre el perdón y el amor es muy estrecha Se perdona a quien más se ama Y de igual forma la persona perdonada siente lealtad hacia el perdonador Simón no podía entender que Jesús se relacionara con una mujer de pasado odoso Para él la única forma de relacionarse con tales personas era a distancia Por un lado los santos y por otro lado los pecadores La disposición a perdonar cuando supuestamente no se puede ni se debe perdonar es un principio excelso Para el fariseo aquella mujer estaba más allá del perdón pues era pecadora Implicando así que el perdón debería ser dispensado solamente a aquellos que son santos ¿Qué diferencia la ternura y la comprensión y la misericordia de Cristo frente al corazón del hombre endurecido Contra los que alguna vez han caído en el pecado? No sé de dónde se saca la noción de que por ser un buen cristiano hay que ser duro con los pecadores El ejemplo de Cristo nos indica justamente lo contrario Según las palabras de nuestro Salvador Cuanto más grande sea la ofensa mayor debería ser nuestra compasión Cristo es capaz, Cristo está dispuesto Cristo anhela salvar a todos los que acuden a Él Hablen a las almas que están en peligro E induzcan a contemplar a Jesús en la cruz Muriendo por Él Con el fin de hacer posible la salvación De todas las almas Háblenle al pecador con su propio corazón Rebozando el amor tierno y compasivo de Cristo Que en esto haya un profundo empeño Para que Ninguna nota áspera ni dura Proceda de los labios de las personas Que están tratando de ganar el alma Para que mire y viva Consagre primero su propia alma a Dios Que su corazón sea quebrantado Al contemplar a nuestro intercesor en el cielo Entonces su avisante y su yugado Se puede dirigir a los pecadores arrepentidos Cuando alguien que ha experimentado el poder del amor redentor Hoy el Señor pondrá Personas en nuestro camino De hecho estará Con nosotros en el camino Primeramente para ayudarnos a reconocer el nivel De su amor, de su perdón Y luego para que ayudemos a otros A ir a Él Y que tengamos ternura en nuestro corazón Y compasión Por aquellos que han caído Que los amemos así como Dios los ama a ellos Que ese sea nuestro sentir Amén Que el Señor te bendiga Amén Amén Amén